¿Cómo le puedo decir? Para contragolpear el trabajo que están haciendo ellos. Leo, siempre obviamente está la planeación del partido, pero ¿se esperaba un partido así tan lleno de goles? Sí, sí, la verdad. En un clásico siempre hay ese tipo de magnitud en el juego y creo que uno como portero tiene que trabajar de la mejor manera para estar pendiente de cada detalle. Y ya por último, ¿cómo trabajar esta semana? Ya lograron el primer objetivo ante el club es por herediano, pero bueno, viene con Kakáfi, también clásico el fin de semana. Sí, sí, nosotros vamos partido a partido a lo interno. Creo que hoy era un partido muy importante. A mitad de semana tenemos otro partido sumamente importante y el que viene. Nosotros vamos de menos a más, vamos de partido a partido pensando en cada rival que nos toca por delante y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Gracias.